La cantante y actriz Lindsay Lohan fue duramente criticada en las redes sociales luego de unas fotografías en las que presume su rostro. La actriz de 32 años provocó memes y burlas en Twitter, debido a los arrugas que muestra su rostro. En las fotos originales de GTE y MIGI se observa a la actriz al parecer con poco maquillaje, lo que le desató comparaciones con actriz mucho mayores que ella como Maribel Guardia, Salma Hayek. Sigue leyendo, más apuñala a paciente en la clínica. T-53 del IMSS, pelea por meterse en la fila más Laura tenía 21 años cuando su suegro la mató por no querer tener sexo con él más Ingrid Coronado impresiona con video salvaje en diminuto bikini más una enfermera no gana para viajar. Deportan a familia mexicana en Londres más conductores de programa Un Nuevo Día dan triste noticias sobre Adamari López. ¡Suscríbete al canal!